Desde hace unos cuantos años, la Municipalidad de San Isidro tiene una oficina dedicada exclusivamente al turismo. Carlos Prasel, Secretario de Producción de esta comuna, nos cuenta de qué se trata esta Oficina de Turismo San Isidrense. Estamos visitando al doctor Carlos Prasel, Secretario de Producción de la Comuna de San Isidro, a cargo de la Oficina de Turismo, justamente para hablar de esta oficina en San Isidro, que con el paso de los años va creciendo, se va perfeccionando, y hoy vemos aquí, en lo que era la Casa Alfaro, un puesto como quien va a Europa y ve esos Tourism Information, puestos de información con folletos, cada vez están trabajando mejor en turismo, Carlos. Sí, bueno, es un desarrollo importante, es el que se ha hecho en estos últimos años. La Oficina de Turismo, si bien tiene unos años, es algo relativamente nuevo, fue creada por el Intendente Gustavo Pose dentro de su gestión. Y fue creada antes de que venga el aluvión turístico, posterior a la devaluación. Se fue trabajando, se trabaja profesionalmente, el personal que trabaja en la Oficina de Turismo, que atiende al público, son licenciadas y técnicos en turismo, con lo cual el trabajo que se hace es no simplemente mostrar San Isidro, sino realizar estrategias de marketing para posicionar a San Isidro dentro del mercado turístico. El primer objetivo fue posicionar a San Isidro como destino turístico. Este era un lugar de paso entre la capital y el delta, el que se alojaba en capital e iba a subir al catamarán, de paso paraba en San Isidro, recorría media hora y seguía viaje. Hoy se ha transformado en un destino turístico, tiene hotelería, esa hotelería tiene todas sus plazas ocupadas y cuesta, en realidad faltaría más plazas porque cuesta conseguir alojamiento, hay que hacerlo con mucha antelación. Ha generado una movilidad económica interesante porque el turismo trae recursos que no salen de adentro del partido, sino que vienen desde afuera. El turismo es considerado a nivel nacional como una exportación porque son divisas que ingresan al país. En el caso de San Isidro no solo es de extranjeros, sino de argentinos que vienen de otros lados también a conocerlo. El aumento de visita de turistas, de turismo a San Isidro ha ido aumentando año tras año y esto ha tenido que ver con el trabajo que se ha hecho a través del programa San Isidro turístico, presencias en todas las ferias turísticas que existen en el país, a través de la Secretaría de Turismo de Nación en algunas ferias internacionales como la FITUR de Madrid. Y esto nos ha valido muchos reconocimientos, por ejemplo, premios en distintas ferias como Buenos Aires Turismo los últimos tres años consecutivos en FEBAT, que se hace en la rural, un premio internacional que se da en España, que tiene que ver con la Asociación de Hotelería y Gastronomía Internacional. Este año nos han convocado pagándonos todos los gastos para el Salón Internacional de Vacances de Lugano. Son todos reconocimientos, quiere decir que San Isidro está dentro del mercado turístico internacional y con una característica muy importante. Primero, no es turismo invasivo, nosotros no vamos a alterar la forma de vida del San Isidro por el turismo. Primero está el San Isidro y sobre eso, sin molestarlo, tratar de atraer turismo. Y luego, que la apuesta es a turismo de calidad. No es decir, vengan y visiten masivamente, sino la oferta de San Isidro es una oferta de calidad, coordinada por el municipio y con todos los prestadores privados ofreciendo servicios de calidad. Ahora, cuando uno va a lo que es la recepción de la oficina de turismo, donde está el personal capacitado, uno llega y encuentra un montón de folletos, gente dispuesta a informar a uno. Te pregunto, Carlos, ¿cómo puede el turista, quizás que está viendo esta nota, o el mismo sanisidirense, llega a la oficina de turismo y se encuentra con múltiples actividades para realizar? Sí, porque hemos organizado circuitos turísticos dentro de San Isidro. Hay seis circuitos, se está agregando un séptimo, se está agregando un circuito ecoturístico que lo estamos haciendo con la dirección de ecología y control de la biodiversidad, que también depende de la Secretaría de Producción, por la riqueza que tiene San Isidro en cuanto a flora y fauna, sobre todo en la zona de la costa, que el municipio se encarga de preservarla, en general las costas del río se destruyen por proyectos inmobiliarios, etcétera, no es el caso de San Isidro. Entonces se agrega este circuito ecoturístico. Los demás circuitos tienen que ver con visitar, con agruparle, centros comerciales, gastronómicos, puntos de interés turístico, museos, lugares históricos, lugares con arquitectura, una arquitectura muy rica, donde se ve todo el patrimonio histórico y cultural de San Isidro, pero a su vez desparramarlos por San Isidro para que todas las localidades de San Isidro reciban turistas y todos reciban los beneficios que deja el turismo. ¿Y estos circuitos turísticos cómo es? ¿El turista o el mismo vecino de San Isidro viene acá a la oficina y se lleva una ficha donde puede hacer de manera autónoma el recorrido? Claro, tienen una folletería que está en... nosotros trabajamos con tres idiomas fundamentalmente, el idioma nativo, inglés y portugués. Y ellos tienen, dentro del folleto tienen el plano por donde tienen que transitar y donde están destacados los circuitos principales. Después tienen otro material que es un plano general de San Isidro, donde están marcados los puntos de interés a visitar y con alguna descripción de cada uno de los puntos. Después hay otros materiales que son específicos, como el de la Reserva Ecológica, el de la Chacra San Isidro Labrador, el de los campos de golf, de los diferentes caballos que hay en San Isidro. San Isidro tiene todo tipo de caballos, tiene turf, tiene polo, tiene caballos criollos en Erlazo y tiene dos escuelas de equitación. Folletería sobre rugby, sobre distintos deportes, con lo cual el turista tiene... se encuentra con un menú enorme para recorrer y cuando viene a San Isidro y cree que va a pasar un ratito, después de ver ese material sabe que San Isidro da para mucho más de un rato. Carlos, te pregunto, ¿de dónde provienen los turistas que vienen a visitar San Isidro? Así más o menos es una estadística. De todos lados, pero en San Isidro hay más turismo extranjero, sobre todo europeo, por ahí que en otros destinos turísticos como Buenos Aires o cercanos a Buenos Aires. Lo eligen mucho el turismo europeo, también hay turismo americano, ya sea del norte y de Sudamérica, y hay algo de turismo nacional también. Pero el que más se destaca es el europeo y dentro del europeo, fundamentalmente el español, el alemán, el italiano, el francés y el inglés. ¿Y cuáles son las zonas más visitadas? Seguramente el casco histórico. Sí, el casco histórico es lejos el más visitado, junto con la Catedral, la Plaza Mitre, la Costa, pero hay una concurrencia enorme a lo que son los corredores gastronómicos, los polos gastronómicos, como Boulevard Rocha, el de Avenida Libertador y el de la Costa. Ellos también tienen, ese es un número mucho más difícil de medir, porque no vienen en grupos, vienen en forma aislada, pero numéricamente son muy importantes, habiendo algunos establecimientos gastronómicos muy importantes de San Isidro, donde llegan a contar hasta con un 50% de cubiertos utilizados por los turistas. Carlos, yo le recomiendo al vecino de San Isidro especialmente, o de zona norte, que se dé una vuelta por la oficina de turismo, porque lo que es folleto sirve hasta tenerlo de colección, porque para un sanisidrense que le gusta a su pueblo, tener todo ese material que ustedes dan gratuitamente es muy bueno incluso para una colección privada. Sí, ya lo creo. Yo por lo menos tengo una copia de cada uno que les voy a guardar a través del tiempo, porque tenemos imágenes de San Isidro, resúmenes históricos sobre cada uno de los lugares. Es un material que lo trabajamos muchísimo con el área de difusión, porque el material también tiene que ser de calidad. Si hablamos de turismo de calidad, tenemos que empezar con que lo que ofrecemos desde el municipio, ya sea en los profesionales de turismo como en el material de difusión, también sean de calidad. Bueno, para terminar, la invitación entonces, te pido los horarios, que está abierta la oficina, los días en que la gente pueda acudir a buscar información. La oficina está abierta todos los días del año, con excepción del 1 de mayo, 25 de diciembre y 1 de enero, que en algún momento tenemos que dejar descansar a la gente. Y de lunes a viernes abre de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos, 1 hora más tarde, de 10 a 18 horas. Esto es, todos los días, quien venga va a encontrar alguien, algún empleo de turismo, que lo va a atender con toda la cordialidad y les va a brindar toda la información y asesoramiento que necesiten.